Al hablar, al tratar de Rembrandt, naturalmente, tuve que hacer referencia a La Ronda de Noche, la película de Peter Greenaway, que es sensacional, tuvo todos los medios del Reichsmuseum a su disposición, es una genialidad, pero dije que, vamos, no lo dije, lo digo ahora, si tuviera que hacer una sesión de lo que antes se llamaba Cineforum, supongo que sigue existiendo un debate en torno a una proyección, creo que pondría el Rembrandt de Alexander Korda después, para que no sufriera, por comparación, la película de Peter Greenaway, que a pesar de tener todos los medios contemporáneos a su disposición, no está tan lograda, no es un prodigio como el Rembrandt de Korda, que juega con la luz de una manera que no tiene nada que ver con la tecnología, porque la luz es la luz, y claro, no todo Rembrandt es polícromo, hay un Rembrandt de los grabados, que en blanco y negro queda estupendamente, pero es la luz, la verdadera protagonista de la película de Korda, y me parece fundamental, me parece naturalmente no sólo una referencia fundamental al tratar de Rembrandt, en sus mutaciones y en sus transformaciones artísticas en los medios presentes, sino también me parece algo fundamental y también ineludible en la historia del cine, Alexander Korda. Y cuál es el libro fundamental, o por así decirlo, quizá no sea el mejor, pero es aquel que uno no puede pasar por alto, es la referencia que uno no puede esquivar, es el libro de Michael Korda, Vidas encantadoras, que está teniendo una especie de nueva primavera, un renacimiento, lo he visto traducido como Vidas de ensueño, y me parece que quiere evitar el traductor o los traductores o la traductora, cierto aire cursi que ha adoptado la palabra encantador, pero la traducción correctísima es Vidas encantadoras, porque es Charming y eso hace referencia al encanto, o sea, Carmen, que es canto y encanto, al igual, bueno, eso en las lenguas latinas, eso en el origen latino del vocabulario inglés. Luego está también, naturalmente, Glam, que está usado por Sir Walter Scott como Glamour, si no me equivoco, que es lo mismo, pero en las lenguas también indoeuropeas, pero célticas, en las lenguas célticas, Glam, Glamour, y en nuestras lenguas Encanto, Charm, viene de Carmen, de Canto, viene de Encanto, de cierto conjuro mágico que se vierte sobre el espectador. Por lo tanto, la traducción correcta es Vidas encantadoras, que etimológicamente conserva esa raíz mágica, aunque en el uso se haya desgastado. Este libro es el fundamental no sólo sobre Alexander Corda, sino también sobre Vincent Corda, Zoltan Corda, toda la familia Corda, y naturalmente es la obra más importante de su autor. Viniendo de camino a presentar esto, me encontré a propósito de que Corda no sea el nombre, no sea el apellido original de la familia, sino que lo era Kelna. Y a propósito de que se cambiaran, porque, bueno, no quiero adelantar el espíritu de la familia, pero se lo cambiaron, se lo cambió Alexander Corda, fue idea de Alexander Corda, con cierto aire de ánimo y de ímpetu vital, por el sursum corda de la misa. Levantemos los corazones, sursum corda, arriba los corazones. Ese corda viene de ahí, viene del latín, viene del sursum corda de la misa, porque después de la muerte de su padre, Alexander Corda quería sacar adelante, quería animar a su familia, y por eso ese seudónimo, Corda, que usó como crítico cinematográfico, que fue como el primer oficio, la primera chapuza, el primer trabajo que tuvo para dar de comer a su familia y sacarla adelante, cosa que, en fin, como demuestra este libro y como demuestra la posteridad, hizo bastante bien. Y ahora veremos, en las dos primeras páginas del libro se revela el espíritu de cómo lo hizo. Bien, pues, yendo de camino a presentar este libro, me he encontrado con otras presentaciones y otras presentaciones hechas por el mismísimo autor, Michael Corda. Concretamente, un encuentro titulado, me encantan estos títulos, Encuentre al autor, conozca al autor, Michael Corda, y que tuvo lugar en la Biblioteca Pública de Darien. Ahora explico qué Darien, porque esto también es algo curioso. La Biblioteca Pública de Darien, en marzo de 2013. Estamos en 2020. Y esto tuvo lugar en 2013. Un libro como este, sobre autores fundamentales como son los Corda, autores imprescindibles de la historia del cine, autores colosales de la historia del cine. Y viene el hijo de uno de ellos a presentarlo, viene con unas diapositivas, que en el vídeo no se ven muy bien, pero viene a contar la historia de Alexander Corda, de Vincent Corda, de Sultan Corda, también de su madre, de su tía, de toda aquella familia de actores, pintores, directores de escena, directores de cine, productores cinematográficos, editores de libros importantísimos, de libros que son casi la única referencia que hay sobre algunos temas. Viene este autor a presentar su libro más importante y veo que desde 2013, desde 2013 en esta plataforma, de YouTube, desde 2013 esta presentación ha tenido mil cincuenta y siete espectadores, en fin, y ocho me gusteos, ocho manifestaciones, ocho plasmaciones de que verdaderamente hay alguien detrás mirando, ocho personas que han dicho que esto les gusta, sin entrar en más detalles, han comentado dos, uno diciendo que sí, que le ha gustado, y otro diciendo algo que no tiene nada que ver, Rosarito Colinso, o sea, el típico, la típica cuota subnormal, y una persona, también de manera anónima, ha manifestado que esto no le gusta, pues también como parte de la cuota subnormal, siempre se cuelgue lo que se cuelgue, siempre hay alguien que sin que dé tiempo a descargar ni siquiera tres segundos del vídeo, ya pone que no le gusta, bueno, pues aquí hay ocho personas que han dicho que sí, detrás de esas mil cincuenta y siete visualizaciones, había gente, y a ocho le ha gustado, y la cuota subnormal dice que no, que eso no le ha gustado, en fin, sus imaginaciones, no sé, será Goya o Rembrandt quien está detrás, y por eso tiene unos gustos tan exquisitos, no, vamos a ver, cuando, no nos equivocamos, esos no me gustea, esos no me gusteadores, pertenecen a la cuota subnormal, sin lugar a dudas, sin lugar a ninguna duda, bueno, pues es una intervención de 42 minutos, sí, de 42 minutos, o sea, bastante sobre este libro, de boca de su autor, así que no solo recomiendo que se vea, sino que voy a colgar el enlace, en la caja de la presentación, si luego desaparece, pues no lo creo, tendría que desaparecer la biblioteca de Darien, y voy a explicar qué Darien, claro, porque no es el Darien de Panamá, es un Darien que hay en Conética, lo pronuncio así, porque bueno, es la pronunciación cutre española, de una pronunciación amerindia, que los anglosajones, es por el río Conética, que da nombre al estado, pero esta ciudad de Darien, esta ciudad de Darien, no es que tenga, es que es el nombre del Darien de Panamá, porque no se ponían de acuerdo en qué nombre anglosajón darle, y en tiempos muy recientes, un marinero que había estado en Darien propuso, llamémoslo Darien, tal cual, ¿verdad? y salió aceptado, lo que pasa es que al principio se llamaba Darien, y en esta generación, yo creo que es cosa de esta generación, lo están llamando ya Darien, pero es Darien, o sea, la idea era Darien, y originalmente se pronunciaba con acento en la E, es como, alguna vez he oído, contar, es que en esta generación se están perdiendo las pronunciaciones españolas, contar que un español estaba diciendo navajo, estaba hablando de los indios navajo, y estaba pronunciando navajo, y alguien le dijo, hombre, pero usted pronuncia navajo como mi abuelo, es en estas generaciones donde se está perdiendo la pronunciación española, pero vamos, en el caso de los corda, es un cambio voluntario, estos cambios de nombres, muy frecuentes en las familias que tienen ascendientes judíos, aunque en el caso de los corda era a mitad, no era íntegro, y el nombre de la familia originalmente, como digo, era Kelna, también los Marx cambiaron sus nombres de pila, pero claro, Marx es un apellido judío, claro, no es lo mismo, no es lo mismo, en este caso, se cambiaron por un nombre sacado directamente de la misa, más latino no puede ser, bueno, este libro es el fundamental, en la presentación en la biblioteca de Darien, así como pronuncian Darien, claro, es que es algo muy reciente, pues dicen que es su último libro, de hecho lo ponen, dice Michael Corda, fue nuestro orador invitado, dice, su último libro es Vidas Encantadoras, hombre, no, no, naturalmente, su último libro no es, es su último libro editado, reeditado, ya digo, en España se ha reeditado, y en fin, está a la alcance de las manos, pero no es, ni muchísimo menos, su único libro, tiene muchísimos, muchísimos libros, los tenía anotados por aquí, si no, ah, aquí está, tiene muchísimos, empezó en 1972, con chovinismo masculino y cómo funciona en casa y en la oficina, una especie de lo que ahora se llamaría micromachismos, es un, y a partir de ahí la verdad es que trata ante todo en sus libros de la masculinidad de una u otra manera y de héroes muy masculinos o de temas masculinos, lo que podría entrar en lo que habitualmente se llaman revistas masculinas, pero paradójicamente las revistas masculinas tienen en su portada habitualmente a unas señoras con poca ropa, y dentro se habla de temas como los que voy a decir, pues ante todo trató de héroes, como digo, muy masculinos, como el general, el general Grant, el general Lee, el general Eisenhower, y de hombre a hombre sobreviviendo al cáncer de próstata, 1997, bueno, y también trató a Lawrence de Arabia, que es una masculinidad un poco más, más en entredicho, más, es también un aventurero, pero es un aventurero al que una revista con una señora con poca ropa en la portada, no le interesaría tanto, y tiene naturalmente muchos libros, aparte de historia general, sobre la revolución húngara de 1956, sobre la segunda guerra mundial, sobre los tiempos de Lawrence de Arabia, sobre, en fin, la historia inmediata, la historia más reciente, tiene libros sobre su familia, de los que este no es el único, tiene el primero, que es, no, perdón, el primero, creo que el primero es este, no, no, sí, el primero es este, Vidas encantadoras, luego escribió sobre su tía, Queenie, de 1985, luego, otro libro de memoria, si esto es Vidas encantadoras, luego escribió, otra vida, una memoria de otra gente, aquí, sobre todo, ha hablado de su familia, y en Queenie también, luego ya se dedica a historiar, pues, a otras personas, y personalidades importantes, sobre todo, claro, en el mundo, ante todo, en el mundo del cine, y de la producción, luego tiene libros que podemos llamar de autoayuda, digamos que, chauvinismo masculino, y cómo funciona, en casa y en la oficina, es un libro de autoayuda, pero, claro, luego tiene títulos muchísimo más transparentes, como poder, cómo conseguirlo, cómo usarlo, éxito, y, bueno, naturalmente, de autoayuda, es el del cáncer de próstata, evidentemente, que, bueno, gracias a Dios, se repuso, y los demás, pues, ya digo, son ante todo, libros de historia, sobre la guerra civil, americana, sobre, norteamericana, la segunda guerra mundial, y la historia de Hungría, que él, él vivió, claro, él, él naturalmente, vivió, pero, no se quedan aquí sus libros, porque, claro, estos son los que ha escrito él, pero también ha editado, y ha editado libros, importantísimos, es que, él, es el editor, de, los hombres del bosque, el pueblo del bosque, de Codin Turnbull, que es, el libro fundamental, que, yo no he visto a nadie hablar de los, antes pigmeos, ahora, Mbuti, que no se refiere a este libro, es, 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 el libro, de referencia, de cabecera, sobre los pigmeos, ahora, Mbuti, lo editó él, él lo eligió, y él, dijo que aquello era importante, él editó también, el séptimo volumen, de la historia, de la civilización, de los, Durand, de Will, o Durand, o Durand, de Will Durand, y Ariel Durand, esa obra, monumental, en el que cada volumen es temático, pues, él se encargó, de la edad de la razón, él se encargó de, de la era de las luces, de la razón, y, es también el editor, de Dominique Lapierre, y Larry Collins, el quinto jinete, eso, bien, es una, y también editó, la máquina del amor, de Jacqueline Susan, de 1969, pero, vamos, es que, el editar un libro como, Los hombres del bosque, que es, es el libro sobre los pigmeos, todo el, vamos, los Cavallis Forza, cuando se ponen, todo el mundo habla de, ese libro para referirse a los pigmeos, y él es el editor, o sea, ese libro es suyo, en cierta medida, él, se encargó de, de sacarlo a la luz, pero claro, el libro, fundamental, el, si hay que tener un solo libro, como digo, si hay que tener una sola película sobre, sobre Rembrandt, pues, esta es genial, pero yo me quedaría con la de Alexander Korda, es este, es este, vidas encantadoras, y, está ilustrado, no tan ilustrado, me parece, no tan ilustrado, como la nueva edición, que cuenta con más fotografías, y además fotografías en papel satinado, estas son impresiones, directamente sobre el papel, con lo cual no tienen, sobre, el papel, del resto del libro, no tienen, claro, tanta calidad, tanto brillo, tanta transparencia, esta edición, es de, 1980, o sea, un año después, de su, primera edición, de 1979, y, y, está impreso en México, también, en fin, es, la de ahora, creo que es, bastante más lujosa, pero la traducción, esta es mejor, porque ya digo que es, vidas encantadoras, hay secuencias, fotográficas, y está, vamos, ya imagino que, aquí está, su, bellísima, familia, actoral, John, en fin, no dudo, de que los materiales gráficos, en la nueva edición, serán muy interesantes, pero aquí, está, el que más me interesa, que, son las escenografías, de Vincent Corda, de Vincent Corda, para Enrique VIII, que, parecen estar sacadas, de Eisenstein, del Iván el Terrible, de Eisenstein, uno lo ve, y parece que esto sea, Iván el Terrible de Eisenstein, por eso, no he hecho un número, para Alexander Corda, un número para Vincent Corda, es que, todos son, todos son fundamentales, trabajando juntos, Michael Corda, como historiador, y cuando digo, que presento, conozca al autor, cuando quiero que conozcan a Michael Corda, quiero que conozcan a Alexander Corda, a Vincent Corda, a Zoltan Corda, a su tía, toda la familia, porque el mérito, de una película, como Rembrandt, de Alexander Corda, no es sólo de Alexander Corda, sino también de Vincent Corda, es un director, de arte colosal, un director, de arte inigualable, y, bien, no he tomado las páginas, en las que está, pero lo puedo recontar, claro, naturalmente, para mí, la parte más interesante, es cuando habla, de sus películas, con Charles Lawton, que es, la cumbre, de Alexander Corda, la cumbre productiva, de Alexander Corda, Enrique VIII, de quien Michael Corda, dice, que tuvo más fama, que espectadores, es lo que pasa, con estas películas, de arte y ensayo, con estas, que tuvo más fama, que espectadores, pero que Alexander Corda, era un visionario, en esto, porque, él sabía, que las películas, no tienen por qué producir, todo el dinero, de entrada, sino, que tiene una vida, muy larga, o eso, debería ocurrir, si se conservaran, si se siguieran, emitiendo en televisión, y pone, por ejemplo, El tercer hombre, películas de Carlos Reed, que siguen dando dinero, porque siguen poniéndose en televisión, que había que hacer grandes obras, que duraran, naturalmente, conservarlas, y que no había por qué angustiarse, porque en un principio, no, no hicieran caja, en el caso de Enrique VIII, pues, que yo sepa, está en, o la han puesto, en Amazon Prime, en Amazon Prime, y, supongo que alguien, se tiene que llevar dinero de eso, no sé si los Corda, espero que sí, bueno, Michael Corda, se lleva dinero con sus libros, y está, está vivo, está haciendo presentaciones, de sus libros, está funcionando, está, está escribiendo, porque es que su último libro, es de 2019, que no es muy optimista, pero, pero, es la mala salud de hierro, es el pesimismo, que, que pervive y sobrevive, su último libro, es, ¿cómo traducirlo? Sí, finando, finando, finar, una memoria, de amor y muerte, no, no es muy optimista, pero, es que, el tío sigue escribiendo, y el tío sigue, pues, hay que comprar sus libros, es lo que decía, Lope de Vega, a propósito, del sepulcro de mármol, de Camoens, que decía, hambre en vida, y mármol en muerte, no, no, hay que, que se lleve el dinero, Michael Corda, naturalmente, y la familia Corda, y en esto, tenía razón, Alexander Corda, no, no hay por qué llevarse todo el dinero, en los años 30, ahora esas películas, siguen, siguen, generando beneficios, bien, en el caso de Enrique VIII, que como hemos visto, es muy encensteniano, sigue produciendo beneficios, y en aquel tiempo, produjo más fama, que espectadores, como dijo la siguiente, la que me interesa, ante todo, es Rembrandt, que, bueno, sobre la que Michael Corda, confirma, que, es el, bueno, es el de los mejores trabajos, de Vincent Corda, sin lugar a dudas, y cuenta la historia, de cómo, el actor, Charles Lowndton, se imbricó, con el personaje, cuenta que, cuenta Michael Corda, que Lowndton, veía en Alexander Corda, una especie de padre, que no, en fin, que no, no había tenido buena relación, con su padre, un gran amigo, un mentor, y, si bien, en Enrique VIII, Charles Lowndton, había hecho de gordo feliz, de gordo, sin ninguna, preocupación, el siguiente papel, tenía que ser un poco más profundo, probaron algunos personajes, como, probaron algunas historias, como Don Quijote, pero claro, si se hacía un Don Quijote, el único papel protagonista, que podía hacer Charles Lowndton, era evidentemente, Sancho Panza, y no encontraron la manera, de que Sancho Panza, fuera el protagonista, de que podrían, haberlo hecho perfectamente, pero no encontraron, que no encontraron la manera, de que Sancho Panza, fuera el protagonista, así que pensaron, pensaron, y les pareció bien, otro gordezuelo, feliz, que era Rembrandt, no estaba tan gordo, pero, bueno, al principio, luego sí, y, se dejó bigote, quedó bien, porque, otro personaje, que probaron, era Siganò de Vargera, pero, no se adaptaba, con la nariz, y Charles Lowndton, quería hacer, de Henri de Toulouse, Lautrec, pero, si no se manejaba, con la nariz, el estar de rodillas, toda la película, menos todavía, entonces, como para Rembrandt, solo había que dejarse bigote, tiraron por ahí, y encontraron, que Rembrandt, era un personaje, muy atormentado, vamos, muy atormentado, no como Beethoven, o no, 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 un gran sufridor, que tuvo complicaciones, que tuvo cosas, que no le iban bien, e imbricaron, una mala experiencia, que estaba pasando, Charles Lowndton, porque, un día, se presentó, en su casa, un joven, un muchacho, que quería cobrar, un servicio sexual, que no había, que no había cobrado, no sé si lo cobró, al final o no, es mala estrategia, de cobro, además, según el derecho romano, no tendría derecho, porque en lo torpe, no hay, bueno, pues el caso es que, tuvo problemas con su mujer, estuvieron a punto de divorciarse, su mujer lo perdonó, pero estaba pasando muy mal, porque Charles Lowndton, era homosexual, estaba casado, no, bueno, en fin, tenía, tenía sus problemas, no enormes, no enormes, no, no de, no como para suicidarse, o para hacer que otros se suiciden, como en el caso de Beethoven, pero no es cuestión de tener problemas, sino de cómo afrontarlos, pero no lo estaba, no lo estaba pasando bien, no lo estaba pasando bien, Charles Lowndton, y, le pareció estupendo, que Rembrandt tuviera problemas, que no era el gordo feliz, el gordo feliz, que era, que era Enrique VIII, lo que pasa, es que quería, que tuviera más problemas, de los que, le convenía, a lo comercial, de hecho, había una escena, en la que Rembrandt, tenía que vender la tumba, de su anterior mujer, para casarse con la nueva, una cosa que es real, o sea, como la matrona de Éfeso, como el cuento de la matrona de Éfeso, en el satiricón de Petronio, y, a los productores, a los que pagaban, no les pareció bien del todo, porque ya era mucha, mucha tragedia, la quitaron, y a Charles Lowndton, eso le pareció una traición, eso le pareció, venderse al capital, vender el arte, porque él quería, que apareciera un Rembrandt, con todos sus problemas, y aún así, el Rembrandt, que aparece, es un Rembrandt, mucho más profundo, que el Rembrandt, también jovial, que disfruta de la vida, que aparece aquí, que es una especie, de Enrique VIII, luego, después de, después de Rembrandt, hicieron, yo Claudio, tuvieron también, algunos problemas, eran personajes profundos, y, yo Claudio, de Robert Graves, el emperador Claudio, les pareció un personaje, incluso, mucho más profundo, y mucho más difícil, pero bien, en resumen, en resumen, el que quiera encontrar, la historia de, Rembrandt, de Alexander Corda, y Vincent Corda, naturalmente, la va a encontrar, la va a encontrar aquí, quizá un poco resumida, luego, ya digo, hay más libros, sobre Alexander Corda, y sobre el cine, de Alexander Corda, incluso puede que mejores, con más datos, que contrastan, pero, naturalmente, la primera referencia, el primer libro, que consultan estos libros, sobre Alexander Corda, es el libro, de Michael Corda, así que, me parece, una buena idea, ahora que se ha reeditado, el leerlo, ya digo, que me parece, que tiene más fotografías, incluso, que, que esta versión, y, que no hagamos lo de siempre, dar, dar mármol en muerte, y hambre en vida, hambre en vida, y mármol en muerte, sino que, respetemos, y consideremos, esta gran labor, de Michael Corda, que da conferencias, en bibliotecas de pueblo, en bibliotecas locales, de ciudades, como Darien, y encima, solo, solo lo ven, conscientemente, no como una esponja, o como un vegetal, ocho personas, así que, por favor, háganme, háganme el favor, que esto está aquí, para algo.